En Quebradillas de Dota, todo el mundo conoce a Don Orlando y a su casa de los inventos. Pase adelante para mostrarles lo que yo hago. Claro que sí, hombre. Muchas gracias. Mucho gusto. Don Orlando, ¿qué es este montón de obras grandes? Esta es una escultura de hierro, es un cafetalero. Y esta es de madera, este es un banamero. Desde las pinturas. Los muebles. Y todo lo que se observa en su casa es hecho por Don Orlando. Es un teléfono de pared moderno instalado en una cajita. Y esto es del micrófono y el parlante son de termoducha. ¿Qué tiene de diferente esta cocina de leña? Que en vez de leña le adapté un sistema de gas para más rapidez y más limpio. Es un ciclista de bicho varilla, tiene movimiento. Don Orlando tiene 76 años. Es mecánico industrial y cuando se pensionó se dedicó a hacer inventos. Eso es lo que lo ha motivado a hacer cualquier cantidad de inventos. Desde la parte del arte, las esculturas, hasta inventos con balines. Es con balines, nada más para diversión. Si ellos van subiendo por escala, uno por uno, después dan recorridos. Su última creación fue hacer un go-kart con el motor de una motocicleta. El ingenio ni la inteligencia disminuyen con la edad. Por el contrario, más bien los años y la experiencia sirven para crear y darle rienda suelta a la imaginación. Y si no, que lo diga Don Orlando en la Casa de los Inventos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muy bonita la Casa de los Inventos. Hasta luego. Chau. Chau.